Fui llegar a bailar, a una herida niñeca, desde evangélica, desde su trono de ella, pues no sabía que audearme, sus tareas me faltan, y si te vas con igual de libertad niñeca, vamos a amar, sentí de mi deseosa, te quiero dar todo mi amor, para ti y la más, todo lo desprecio, porque es la verdad, me dime, niñeca, me vas a ver, y me llevo, aunque te doy a tu mente, tu ricas a ver, te voy a morir, tu hermoso cuerpo, ser amigo esta vez. ¡Qué bonito, damas y caballeros, muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Escuchan! ¡Qué bonito baile! ¡Voy con un horero! ¡Felicidades! ¡Échales amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Voy con un horero! ¡Que bonito! ¡Qué bonito! ¡Síianza menos! ¡Es noche en la música mexicana! ¡A la gente no va a epicurar! ¡Es noche vamos a ver con ella mismo! ¡Are? ¡A! ¡Ah! ¡Come! ¡Ah! El río, el río Pues a la suerte de Bogotá También sus luces están rojadas Su minifalda media pierna Si viera como siento Me gusta todo bella Vuelves a ver, ven, ven Van a besarte a ti Como una sirena en el mar Y ven, muñeca, vamos a ver Y ven, preciosa, te quiero dar Todo mi amor, que es para ti no más No lo desprecio porque es la verdad Y ven, muñeca, ven, abrázame Y ven, preciosa, te voy a comer Y ven, preciosa, te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez Ay, mis amigos, mis amigos Que bonito tema, señorías, por supuesto Para toda la gente Ya está caidándose Ya saben que nosotros Les ponemos la música Y ustedes ponen el sabor Para todos Ok, ok, ok Ya están listos Con el baile de sorpresa Ok, ok Bueno, señoras Tienen otra sorpresita Nuestra, nuestra, linda Se desechaba Y se chamele Con el baile de sorpresa Nos tienen otra sorpresita Señores Por mientras Díse un pequeño descanso Todo bien Con agua Con sobra Con cerveza Porque esto Todo bien Nos queda mucho tiempo Por el lado Por el lado A ver A ver Ya está formado Formado